Voy a subir un video en corto, esto fue de la maquina, el 2712 fue el que me gustó mas de esos, hay si los quieren copiar y lo repiten, esos yo los hice 54, 74, 57, 74 y 52, 74 esos dos los hice yo, 849 y 819 y el 716 es quick pick, hay por si quieren copiarlos